Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El Pacto del Sinaí Vamos a el segundo libro de la Biblia, es decir, Éxodo, el capítulo 19, los versículos 4 al 8 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos estas palabras que Jehová le había mandado Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo Dios está ahora con su pueblo Y les va a dar un mensaje Por supuesto De amor De esperanza De bendición Y es más, los declara, según el versículo 6 Un reino de sacerdotes Y por si fuera poco Gente santa Estas son las palabras de Jehová para su pueblo Y ahora, ¿cómo muestra Dios que esto va a ser realidad? Pues les recuerda nada más Y les dice, ustedes vieron La manera En que yo los saqué De allá De Egipto Es decir Allá había una nación Donde ustedes eran esclavos Ahora esa nación queda Y viene una nación Pero esa nación Una vez es libre No viene para ser como otras naciones Viene para ser una nación Santa Y yo quiero ahora a ese señor Que todos ustedes sean sacerdotes Claro Esa Declaración Lo que implicaba era Que debían ser sacerdotes Y ser luz Para todo el mundo Tenían también implícita Una misión Ahora Es interesante Cómo reacciona El pueblo De Dios Y reaccionó de manera positiva Como debiera ser Y dice que respondió A una Y dijeron Todo esto Haremos Todo esto Haremos Es una Muy buena respuesta Muy buena actitud Y si hasta aquí terminara El concepto O la escritura Uno quedaría con la idea De excelente Extraordinaria respuesta Tristemente Parece que no nació Del corazón O no hubo En el futuro Un compromiso Sincero A esta Respuesta Positiva Porque Más adelante Usted ve en el mismo Capítulo 20 Cuando se reciben Ya ahora Los diez mandamientos Y cuando ya Está De manera Escrita Con el dedo De Dios En tablas De piedra Ese pacto Del Señor Que hizo allá En el Sinaí El mismo pueblo Estaba por otro lado Adorando ya O queriendo Hacerse otro Dios Hecho por sus manos Entonces Aquella promesa De Seremos fieles Obedeceremos Tus mandamientos Te adoraremos Solo a ti Entraremos en comunión Contigo Se vino Abajo Que tal Si hacemos Un análisis También De nuestra vida En más de una ocasión Nosotros hemos También dicho Al Señor Eso haremos Has escuchado Un mensaje Poderoso Donde Te convence De que debes Dejar ese pecado Y tú dices Eso haremos Que bien O has escuchado La palabra Del Señor Cuando estás Estudiándola Y Ataca tu vida Y Te provoca Un cambio Un arrepentimiento Y dices Voy a cambiar Me voy a arrepentir Voy a hacer lo que He leído En esta oportunidad Y que pasa después Podemos fallar Y podemos Volver A caer Pero hoy es una buena oportunidad Para decirle al Señor Perdóname Perdóname Dame del Espíritu Santo Porque tu pacto Es perfecto Es para bendición Es Para mi Beneficio Estar en el pacto Del Señor Es lo mejor Que el ser humano Puede experimentar Que Dios Te bendiga Soy E.B. Rublero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación No 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 Gracias.